Cuando pasa delante de mí No sé qué pasa delante de mí Cuando pasa delante de mí No sé qué pasa delante de mí Quiero volar lejos, por eso me quedo aquí Ella, mi reflejo, sabe lo que va a venir Todos horizontes los que quedan por abrir Y eso es así Esa carita que pones me sienta fenomenal Esa carita que pones me sienta fenomenal Eres mi, eres mi, eres mi sexy 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 En que estella estará para cuidar de él Eres mi, eres mi, eres mi sexy En que estella estará mi dulce corazón Eres mi, eres mi, eres mi sexy Cuando pasa delante de mí, no sé qué pasa delante de mí Cuando pasa delante de mí, no sé qué pasa delante de mí Y ahora qué es pasado, si me siento golpitao Me cojo el anillo pa' tocarte, te he tumbado Chabalito acelerado, lo mío me ha costado No me mueres a la cara que me pongo colorado Esa carita que pones me sienta fenomenal Esa carita que pones me sienta fenomenal Siempre que se lo inventa Si me doy cuenta, gira y se va Inconfesable Porque lo intento Si ya sé que esto no vale na' Siempre que se lo inventa Siempre que me dé cuenta Siempre que se lo inventa Siempre que me dé cuenta Un pedacito de tu voz Sí, un pedacito de tu voz Pon un pedacito de tu voz Pon un pedacito de tu voz Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Te voy a confesar Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Que ya no siento na' Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Te voy a confesar Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Que ya no siento na' Y aunque me pese la cruz Qué bonita tu luz Y aunque me pese la cruz Qué bonita tu luz Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Que ya no siento nada Te voy a confesar Tú y yo, tú y yo, tú y yo Que ya no siento nada Gracias.